Ya tienes tu regalo, mañana puedes pasar por él Y bueno, vamos a seguir con más música y más energía y más actitud Vamos a ver al grupo Alía 2 MN Y esto es para todas las chicas guapas Eres una moneda en el aire Siempre he querido atraparte Y no te dejas tocar Vuelas a alturas insospechadas Te veo volar y me espantas Porque te puedes caer y matar Baja, que aquí te estoy esperando Mi corazón te ha atrapado Miles de veces al verte volar Con una moneda en el aire Te quiero atrapar Sentirte en mis manos Poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano tendrás que bajar Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Ya no tarde Ya no tarde Me vas a destrozar Tarde o temprano tendrás que bajar Te besas al verte volar Como una moneda en el aire te quiero atrapar Sentirte en mis manos poderte besar Aquí te esperaré Tarde o temprano tendrás que bajar Tú no perteneces a ese mundo irreal No sé quién te dijo que era de verdad Ya no tarde me vas a destrozar Lo siento norteña, vámonos con este tema Algo viejito pero bonito compadre suéltalo